Buenos días. Bienvenidos. Te amo mucho, 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 mucho. Me daré un recuerdo ahí. Para aquellos de ustedes que nos acompañan en una transmisión live, Marina te dará la traducción en inglés del español de David. Buenas tardes. Tienes que decirlo en español. Buenas tardes, bienvenido. Te amo mucho, mucho, mucho. Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, eso es. Se siente un honor porque toda esta semana ha sido para todo el mundo. Y en 2020 es un año de traer la oscuridad hacia la luz y podemos decir que hay mucha oscuridad que está saliendo a la superficie, aquí y alrededor del mundo. pero el Espíritu nos está dando la dirección, el enfoque, y de esta forma somos una demostración para todo el mundo. Y eso es lo que significa ser la luz del mundo. para mantener la fe cuando la oscuridad viene hacia la conciencia, para no entregarse al miedo y al pánico, para no hacer movimientos locos en el mundo basados en el miedo, sino calmarse, estar quieto, estar en la presencia y ofrecer un regalo. Y tu paz mental no es un regalo pequeño. Es absolutamente esencial ahora mismo. Y estas olas de miedo inconsciente vienen hacia la humanidad de tiempo a tiempo, a través de los años. La última, grande, fue en el 2001, cuando los centros de negocio mundial caían. y todos lo vieron en televisión, y dijeron, ¿es esto una película? ¿Esto está sucediendo? ¿O es un show de Hollywood? No lo creían. Y ahora, en el 2020, 19 años más tarde, aquí viene el próximo año. gran ola del miedo inconsciente. Y esto ha sucedido a través de la historia. Pueden recordar las plagas. Era un poquito antes de que nacimos, pero quizás leyeron acerca de ello en los libros de historia, o la Primera Guerra Mundial. Sí, mucho miedo inconsciente subiendo. Y la Segunda Guerra Mundial. Mucho miedo inconsciente. Así que está tomando cierta forma, así que está tomando cierta forma, pero deberían saber por la historia que estas cosas vienen. Y los psíquicos han dicho por muchos años que habría cambios en la Tierra y que habría gran sufrimiento y conflicto en la mente en estos cambios radicales en la Tierra. En los años más recientes han sido los huracanes, las inundaciones, los tsunamis, los volcánicos, las corrupciones y explosiones. Y esos han sido más como los tremores. Pero ahora, en estos meses, hay esta gran ola de miedo que está surgiendo desde el inconsciente. Y no es causado por nada en este mundo. Es causado por una confusión de identidad. El miedo viene de intentar ser algo que tú no eres. Porque Dios creó a Cristo como espíritu. La creencia del ego es que esto no es verdad, que la separación sí ocurrió, que Dios no tiene el poder para parar esta separación, y que la separación tuvo éxito, y ahora los humanos deben hacer lo mejor con esta separación. pero todas esas son creencias falsas. Por miles de años, el ego ha querido a Dios que Dios le dé la realidad al tiempo y al espacio. pero Dios es eterno, y la eternidad es real. Y la realidad no puede dar la realidad a algo que no es igual a sí mismo. porque si ese fuese el caso, la separación hubiese sido real, y la eternidad sería una fantasía. Si hubiese dado vuelta, entonces la eternidad sería la ilusión, y la separación sería para siempre. El infierno sería para siempre. y el infierno hubiese reemplazado el cielo si Dios le hubiese dado realidad a la ilusión. Y aquí está el mensaje del Espíritu Santo hacia el ego. No va a suceder. Las chances de que la fantasía sean otorgadas realidad, nada. Nada, 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 nada. Y por lo tanto, cuando el miedo surge, es una oportunidad para sanar. es un llamado para aceptar tu ser como Dios te creó. Lo cual es muy humilde. Pero jugar este juego de la personalidad, de la individualidad, de la autonomía, de la liberación personal. Este es un juego que no va a ningún lado. y en cuanto más rápido perdones, más estable va a ser tu mente, y vas a sentir una paz profunda. Ahora sabemos en los círculos espirituales entre estudiantes espirituales que hay resistencia subiendo fuerte. pero al menos los estudiantes espirituales tienen conciencia acerca del problema. Si alguno de ustedes está haciendo las lecciones de trabajo, basado en el día, nuestra lección de hoy es que todos nuestros problemas han sido resueltos. Los problemas ya han sido resueltos. ¡Qué lección tan increíble! Relajar tu mente hacia ella. Déjame recordar que todos mis problemas han sido resueltos. Ahí puedes relajarte. Pero si intentas ser arrogante y mantener los problemas ilusorios, ahí te aferras a la ilusión de la culpa, lo cual no se siente bien. Ahí es donde se genera miedo. ahí es donde parece que no tiene solución. Pero Jesús dice, no, no tiene solución. Es imposible. Y eso es lo que tienes que reconocer. No es que tienes que aprender a dejar de juzgar, sino que tienes que darte cuenta que Dios nunca, 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 te creó para que juzgues. Dios no inventó el juicio. Eso es el ego. Así que esta mañana vamos a continuar con ayer con nuestro micrófono. Y la que está compartiendo nuestro micrófono tiene algo para compartir. Quizá puede comenzar con esto para todos. Quizá puede comenzar con esto para todos. Pero eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar la próxima hora, quizá una hora y media. Solo escuchar sus expresiones hermosas. Es muy hermoso que también estamos transmitiendo esto en vivo, porque están hablando para toda la humanidad. Sí. Para esta mente que tiene un gran llamado al despertar. Y recordar a Dios y al amor. ¿Qué puede ser más importante que eso? Sí. Entonces, ¿por qué no empezamos? ¿Es todo? Sí. Es la resistencia. Es la resistencia. Bueno. Antes de venir al retiro, hubo días en que sin ninguna razón aparente sentía miedo y se quitaba. Y hubo un día antes de ir a compartir a un grupo de estudio en donde vivo, vino un pánico, y como el impulso era salir corriendo del curso. Para venir aquí, todo se arregló como un milagro. Yo hablé con Pete porque no tenía la capacidad para hacer la inversión completa del retiro. Y después que hablé con él, había pasado por mi cabeza. Que me hubiera gustado compartir con toda la comunidad. Y después, como cinco minutos después, Pete me devuelve la llamada y me ofrece venir a estancia devocional. Entonces surge este miedo y tenía ganas de decirle, Pete, no voy a ir. Olvídense de mí, no existo. Y sabía que era una clase de resistencia. Entonces continué haciendo todo lo que tenía que hacer. Y cuando hace unos días que estaba aquí, en la sesión, comencé a tener, no sé, una experiencia, yo creo. Empecé a tener una experiencia, Aveline. Fue como una memoria de una certeza de cuánto amo a Dios. Y es, es algo que sé que no es de mí. Y sé que se vean algo que no es de mí. Porque nunca había tenido una experiencia así. Porque nunca he tenido una experiencia así. Después de eso fui con Svaba. Después de eso fui con Svaba. No sé ni cómo llegué a ella. Y cuando empecé a hablar, salían lágrimas. Y estaba temblando. Y estaba llorando. Y después de eso, Pete me vio. Pete me vio. Y me preguntó qué pasaba. Y hablé con él. Pero después de eso ya no hablé con nadie más. Y sentía como, me sentía que quería compartirlo. Pero tenía mucho miedo de compartir eso. Porque entendí que al decirlo públicamente es como hacerlo real. y es confirmar que lo que estoy compartiendo ya fue recibido. Y entonces empecé a sentir como ese como enojo por no compartir. Y sentía como si estuviera cayendo en el pozo de Alicia. Pero con la certeza de que al final había luz. Empecé a pensar de dónde venía esta resistencia a compartir. Y me di cuenta que cuando lo comparto y acepto que eso fue ya recibido, el ego empieza a disolverse. Y eso es lo que me da mucho miedo. Entonces ayer sentía la necesidad de compartir pero no podía. y en la noche soñé con esto. Y en la noche soñé con esto. Entonces hablé con Francis en la mañana y le dije ok, tengo que compartir. Y dije que tengo que compartir esto. y eso es todo. Y eso es todo. Gracias, gracias. Gracias. Y creo que Manuel y Andrea ellos estuvieron teniendo un retiro en la cocina y porque estaban trabajando en la cocina no podían estar tanto en las sesiones tanto. Pero veo que Andrea entró así que Andrea podías compartir cómo está haciendo el retiro en la cocina. Estaba compartiendo hace un momento con Ana y Manuel cuando estaba hace muchos años la película favorita de niña era San Martín de Porres. Mi película favorita fue San Martín de Curris. Ok, ese película. Él era un monje y trabajaba en la cocina y trabajaba en la cocina y lo que más le gustaba hacer era barrer y lo que más le gustaba hacer era barrer. Yo pensaba cuando veía la película que me gustaría hacer ese trabajo. Estaba pensando cuando veía el película que me gustaría hacer ese trabajo. cuando te conocí David en Playa del Carmen te hice alguna pregunta sobre cómo saber si venía de mi corazón o de la imaginación o de mi imaginación o era una fantasía o era el ego o si era el ego. No entendí mucho lo que me dijiste. No entendí mucho lo que me dijiste. Esa no es la primera vez. No puede traducir porque está rostrando pero ahora le da la traducción. No, yo traducí, ¿no? Eso no es la primera vez. Pero no importó nada porque por primera vez no me preocupé de haber entendido. No me preocupé de no entender. Sabía que se había integrado en mi corazón algo. Sabía que en mi corazón algo se había integrado. Y en ese momento tú me invitaste al trabajo de devoción. Y en ese momento me invitaste a la deboción no conocía la palabra tal cual como devoción. No sabía esa palabra específicamente la devoción en mi mundo, en este sueño. Y me conectó muchísimo sentir esa devoción. Eso me conectó mucho para sentir esa devoción. Cuando llegué aquí el primer día me colapsé. Me colapsé. Me sentí enferma del estómago. Estaba enferma de mi estómago. Dije, esto no era lo que yo pensaba. Pensé, esto no es lo que es suficiente para. Quiero irme a mi casa. Prefiero limpiar mi cocina. Me gustaría limpiar mi cocina. Ya no me voy a quejar de no querer estar en Metepec. No me voy a quejar de no querer estar en Metepec. Y conforme pasaron las horas durante los días aquí, tuve muchas revelaciones, confirmaciones, comprobaciones. Me di cuenta que por el sueño de mi vida hasta hoy, lo único que hacía perfectamente bien era juzgar todo. Todo. Personas, circunstancias, todo. Todo. La ropa, la comida, el menú. La clothes, el menú, la comida. Si se peinó, no se peinó. Si trae la misma playera todos los días. Si se está wearing la misma clothes el mismo día como Ken. Entonces, yo dejé de preocuparme de pintarme las pestañas. I stopped worrying about getting my eyelashes done. Mi mamá cuando era niña, yo, cuando era niña, me decía, lo haces muy lento todo, quícate. Hacen todo tan lento, quícate. Y en la experiencia en la cocina de estar picando y haciendo todo. En la experiencia de la cocina, de cacar y hacer todo, me trajo esta posibilidad de vivir el presente. Cuando lavaba los trastes, secaba los trastes o barría, era estar ahí, presente. Era estar ahí, muy presente. En un momento de estos días, yo me acerqué a Francis y le preguntaba acerca de cómo vivir los orgasmos con un propósito hacia un plan superior. De cómo vivir los orgasmos con el propósito de un plan más alto. Francis, Viva la México. Sí, muy bien. Sí. Antes de llegar aquí, yo tenía esa inquietud ¿cómo vivía esta energía sexual? Porque solo había experimentado en cuerpos. Porque solo había experimentado en cuerpos. Afortunadamente, hace tiempo, sé que lo puedo experimentar yo sola. Lo he practicado. Fortunadamente, through time, I know that I can experience it by myself. Let them all experience that last line. Let them enjoy that for a second. No hay pensamientos privados. Le decía, le preguntaba a Francis. So I was asking Francis. What happened? ¿Qué puedo, cómo puedo, usar esta energía sexual, use this sexual energy, que ya no siento en el cuerpo, that I don't feel in the body, y la siento afuera, y trasciende? I feel it out of my body and it transcends it. Desde hace 15 años, siento, over 15 years, I've been feeling, que puede hacerse algo, that I could do something with it. y alguna vez and some time someone told me that I could have a spiritual path through the sexual energy. I could have a spiritual path through the sexual energy. But I didn't want to feel it only in the body. Y esa era mi pregunta con Francis. And that was my question to Francis. Ella me dijo que con un propósito cuando tuviera el orgasmo, and she told me that with purpose when I have an orgasm, o eso entendí, or that's what I understood. I could think of in the purpose, in a higher purpose. And I said, okay. And... Ella dijo, está bien. Manuel. 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 Manuel, this is the time for social distancing. This is the time for social distancing. No, solo se lo compartí. I was just sharing with him. Y cuando vine aquí, cuando llegamos a venir para acá, me dice, he told me, ¿vas a tu cuarto o a la sesión? Are you going to your room or to the session? Y momentos más tarde que salimos allá, later when we went out, I was sweeping, o hacer cualquier cosa en la cocina, o do whatever I was doing in the kitchen. Y después entré a mi cuarto. And then I went into my room y le dije a Jesús, and I told Jesus, quiero ser como tú. I want to be like you. Quiero sentir lo que tú sientes. I want to feel what you feel. No sé cómo. I don't know how. Después salí de mi cuarto. Then I left my room. Me encontré con Ken. And I met Ken. Y él me preguntó, ¿cómo estás? And he asked me, how are you? Y le dije, And I said, fine. Y le compartí lo que le había dicho a Jesús. Y él me dijo, a good prayer. Es una buena oración. It's a good prayer. ¿Seguro? Sí. Sí, sí. Oh, bueno. Entonces, cuando entré a la cocina y me serví mi comida y me senté, empecé a sentir como si me expandiera. y estaba Jesús aquí al lado mío y se metió a mi cuerpo a través del corazón en esta parte y me dijo, lento, paso a paso, paso a paso, eso es todo. Y por un instante dejé de sentir el cuerpo porque me quise parar porque me quise parar y las piernas no me respondieron y mis pies no respondieron. Me asusté. Y me asusté. Y pasó a Ana. Y Ana vino y le dije, Y le dije, ven. Ella me abrazó y me dijo, gracias y me dijo, gracias. Gracias. Y me hice una con ella y yo estaba en esta gratitud en esa gratitud pero mi cuerpo temblaba pero mi cuerpo estaba shaking en un instante y en un instante el ego entró y me dijo tu cuerpo va a colapsar tu cuerpo va a colapsar te va a dar un ataque así siempre te ha pasado y no lo vas a poder controlar porque eso no es para ti porque esto no es para ti entonces yo dije no esta vez no no me lo voy a permitir más no me lo voy a permitir más porque esto que yo había sentido en otras experiencias porque esto es lo que yo había sentido en otras experiencias eras tú Jesús y yo quiero seguir experimentando desde el amor y quiero seguir experimentando desde el amor no desde el miedo no, no desde el miedo gracias mucho de lo que ya compartió Andrea es lo mismo que yo he estado sintiendo durante esta semana tres veces pensé o más bien tres veces pude observar que pensaba ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? podría estar en mi casa sentado en mi sofá viendo el streaming en lugar de estar limpiando mesas barriendo o peleándome en mi mente con Ana pero la gratitud viene cuando me doy cuenta que estoy rodeado de ángeles y que cuando me permito observar y sentir enojo frustración tristeza los ángeles están a mi alrededor la ayuda está siempre aquí la ayuda está siempre aquí y también pensaba podría estar ahí adentro sentado en una silla escuchando en frente de David y Francis pero no estaría contento necesitaba una experiencia y eso es lo que vine a tener aquí esto es lo que vine a tener aquí la experiencia de que todo lo que dice David todo lo que dice francés todo lo que dice el curso es verdad es útil es práctico es práctico es útil y se aplica en cuanto te das permiso de aplicarlo también puede comprobar también puede comprobar que no depende de mí y que podía ver que no depende de mí y que gracias a las experiencias con Ana en la cocina no necesito no necesito estar a cargo no necesito saberlo todo de hecho no necesito saber nada porque lo maravilloso de esta experiencia es que yo no sabía nada de organizar eventos o cocinar para tantas personas o cuánto se debía de colocar para que la cantidad de comida fuera suficiente o cuánto comida necesita para que sea suficiente pero la guía está presente y a pesar de que fue una semana de muchas dudas muchas preguntas muchos juicios que si lo hago a mi manera o que si lo hago a su manera o a su manera o que si lo tenemos que hacer como en el retiro pasado o como ayer nada no funciona así y entonces ha sido un constante recordatorio no juzgues no te sirve no sabes juzgar no te bases en el pasado no te sirve quédate en el presente y la guía llegará y está bien no saber cuando llegué o más bien cuando me invitaron a venir yo hablé con Frances porque estaba muy entusiasmado y quería ser parte de esto y pregunté ¿qué hago? inconscientemente estaba totalmente identificado con el hacedor y mi experiencia era que para ser parte de esto tenía que hacer algo aportar algo una de las frases que me he estado repitiendo esta semana es que el ego siempre quiere aportar a la verdad y lo he estado experimentando el ego siempre quiere aportar juicio habilidades o miedo o miedo pero esta semana le dije a Frances me estoy dando permiso de ya no tener que hacer y realmente ya no sé qué hacer y ella me dijo está bien no saber qué hacer disfruta de esa sensación pero yo estaba sintiendo mucho miedo y ese mismo día platiqué con Ken y salió el tema de que a través de hacer yo tenía reconocimiento y podía ser visto y es otro de los temas que han surgido en la cocina porque a través de la comida podemos tener reconocimiento de ustedes aceptación pero no es acerca de eso y cuando dejamos caer esa sensación de necesitar ser vistos y reconocidos cuando dejamos esa necesidad de sentir que necesitamos ser reconocidos o ven ocurre un milagro un milagro ocurre y hoy me siento pleno y hoy me siento lleno de y muy contento de haber tenido esta experiencia y muy contento de tener esta experiencia muy agradecido con todos pero en especial con Ana pero en especial con Ana porque cada vez que había un momento de duda un ángel aparecía y un ángel aparecía y muchas veces Ana llamaba a oración y nos sentábamos en la mesa y pedíamos recordar el propósito y pedíamos recordar nuestro propósito y creo que eso es lo que más me ha servido recordarnos constantemente unos a los otros que el propósito no es la actividad que estamos haciendo o que a todos les guste la comida o que sea suficiente comida el propósito realmente es regresar a casa estar presentes y permitir la guía y permitir la guía y permitir la guía gracias 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 Manuel Andrea Ana Chela por todo lo que compartieron con nosotros durante el retiro en la cocina lo cual está en la mente gracias 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 ahora que Manuel sacó el tema del reconocimiento ayer hablaba con Andrea también de eso y creo que para mí ha sido todo lo contrario yo creo que yo siempre había estado impulsada por no ser vista siempre tan identificada con el sistema del ego todo lo que estaba transmitiendo era eso mismo y teniendo en mente el propósito y sé que puedo transmitir desde el espíritu pero viene una sensación de deslealtad cuando empiezo a extender eso no sé exactamente qué es lo que pasa ahí no sé exactamente qué es lo que pasa ahí intento no mantenerme firme pero creo que pero creo que todavía hay ideas de que hay la posibilidad de seguir transmitiendo ideas del ego y creo que y creo que me siento responsable de eso y me siento responsable por eso puedo hacer un comentario breve acerca de eso muchas veces el ego intenta su definición de humildad y su propia definición de humildad y nos dicen en la Biblia que no debemos mantener nuestra luz debajo de la mesa sino que debemos brillarla pero el ego tiene tremenda resistencia a esto y a veces viene en forma de vergüenza que es una forma de miedo y es por eso que Andrea escuchó paso a paso despacito paso a paso y simplemente tu disposición de venir aquí y ser utilizada el Espíritu Santo te dio un rol público con el micrófono y luego el Espíritu Santo te hizo caminar por las hileras mirar a las personas a los ojos mostrarles el micrófono la posición como un helado y todo esto fue para que tú laves la vergüenza así que es hermoso ver cómo funciona el Espíritu que aunque tú te sentías un poco incómoda en ser utilizada de esta forma estabas tan dispuesta y tan útil para todos nosotros así que gracias gracias por tu amor y devoción gracias gracias buenos días a todos buenos días a todos buenos días a todos en este momento estoy sintiendo una sensación muy extraña siento que todo mi cuerpo está dormido todo mi cuerpo está dormido como un ticlo pero eso me está forzando a hablar a dar las gracias a cuatro personas muy importantes en mi vida la primera la primera es la psicóloga de mi hijo que ella me mostró que todas son proyecciones nuestras que mis hijos están bien que mis hijos están bien la segunda el segundo ángel que está en mi vida es mi hijo Rafael Omar Rafael Omar que sé que él es mi sanador porque él me regaló el libro de un curso de milagros la tercera persona es Ana tal vez ella no lo sepa pero yo me contacté con ella estaba teniendo mucha resistencia de venir al curso y una semana antes recibí un mensaje de ella que me dijo tuviste algún problema para inscribirte y yo fui muy honesta con ella y le dije que estaba teniendo cierta resistencia para venir al curso pero que lo iba a intentar entonces en ese momento llegó el cuarto ángel que es mi esposo Luis Nava que en todo momento me apoya quien siempre me apoyó me animó a venir aquí y en ese momento hicimos todo compramos los boletos me escribí y el día de hoy estoy muy agradecida con eso y ahora estoy muy agradecida porque sí siento ganas de llorar pero es de felicidad ya no como el primer día me llevo una paz interna enorme gracias a todos y lo único que puedo decir es gracias gracias a todos los ángeles que Dios pone en mi camino porque siempre me he sentido bendecida siempre he tenido una fuerza muy fuerte una fe muy fuerte porque siempre me siento bendecida siempre me siento bendecida tengo una fe muy fuerte y es de acuerdo no sé por qué esas palabras vienen a mí ahorita no sé por qué estas palabras vienen a mí ahora pero creo que me está liberando también como dice Diana de la vergüenza porque nunca me atrevo porque nunca me atrevo hablar de lo que siento hablar de lo que siento tal vez solo las personas que están cerca de mí saben creanme que se me seca la boca se me duerme todo porque normalmente mi boca se ríe todo se ríe cuando hago esto muchas gracias así que gracias David Francis te amo te amo gracias gracias por todo lo que me dijiste gracias y gracias a mis compañeras a todos y gracias a todos mis compañeros aquí gracias gracias que hermosos testigos de la voluntad y confianza que incluso en el pasado cuando el cuerpo no lo puede sentir o temblado tuviste disposición ahora de hablar y todos los testigos hoy viniendo con coraje y fortaleza eso demuestra eso demuestra cómo actúa la sanación porque el ego quiere que tengamos miedo y que nos vayamos hacia atrás y nos sanemos pero sanar es muy importante porque merecemos ser felices merecemos la paz podemos experimentar la felicidad y no por un logro o una circunstancia sino porque es quien somos brillando desde dentro así que gracias estos testigos son tan preciosos gracias 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 ¿alguien más tiene algo en su corazón? de lo más profundo de mi corazón de la paz que siento la paz que siento les doy un millón de gracias a todos a todo este lugar maravilloso lleno de luz y de amor que la paz está en todos nosotros en mi espíritu en tu espíritu no miremos nuestros pecados solo la luz que somos que está en lo más profundo de nuestro ser y reconocer quien soy hoy soy la luz del mundo aquí en este momento todos formamos un Cristo lleno de amor de paz y gozo gracias 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 ¿y tú vas? sí test probando quiero decir un par de cosas primero Diana la primera vez que te vi sentí un gran deseo de decirte algo y te lo dije que necesitaba decirte algo y sentí la necesidad de decirle que yo pensaba que ella era hermosa que amaba mirarla que tenía una hermosa luz alrededor de ella y eso me hacía sentir muy muy bien y yo pensaba que era la mujer más hermosa de todo lugar de todo y que cada vez que la miraba yo me sentía bien me sentía feliz y así si cualquier cosa para mí estoy contento de que estés aquí porque me sentí en paz y feliz de mirarte y cada vez que sonríes me haces sonreír y quería compartir eso con todos su propósito para mí era mantenerme feliz y en paz así que gracias por venir a este evento yo te doy las gracias y también quería compartir que anoche recibí una noticia recibí una notificación que mi vuelo se canceló lo cual estuve diciendo yo no estoy seguro que voy a ir a esterme de aquí y luego llamé a mi hermana activa el plan B me tienes que encontrar en el borde del país pero no estaba en shock no estaba en shock tenía un sentimiento que no debería irme pero esta mañana tuve otra notificación que mi vuelo se cambió mañana digo bueno quizá veremos no estoy como wow ¿qué voy a hacer ahora? estoy como wow algo me está diciendo que voy a quedarme más tiempo de lo que había planeado y no era mi plan pero cosas se están moviendo en una dirección que me dice no has terminado todavía no te tienes que ir quizá te irás quizá no pero yo estoy como Espíritu Santo yo estoy adentro de este juego me gusta este juego en el que si yo gano todos ganan no hay perdedores en este juego y lo que tú quieras que vaya donde tú quieras que vaya me quede no me importa lo haré así que veremos si tengo que ir mañana o no pero quería compartir eso algo me está dejando aquí por alguna razón y quería agradecerles a todos gracias gracias Francis por confirmar que sí que tengo una función una gran función que incluye negocios negocios el curso de milagros y conectar ese mundo con el curso de milagros y Dios y creo que tengo un rol en hacer algo conectado con eso una nueva forma compartir el curso pero con negocios así ellos pueden convertir el amor de Dios con sus clientes a través de su negocio no por ganancias sino para compartir el amor a través de su negocio y creo que sé y creo que sé cómo hacer eso y va a suceder aquí un nuevo juego comercio y curso de milagros en inglés y en español y yo voy a estar haciendo las presentaciones sí en algún momento en el futuro gracias 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 sí parece el charme del lago de Chapala pero en realidad creo que te has atrapado en el rayo de luz de Benito él está trayéndote aquí la resistencia es fútil la resistencia es fútil pero me identifique mucho con Anita y mi compañera pero me siento identificada con mis amigos aquí es vergüenza es el ego que me tiene bien agarrada y ahora es la oportunidad de soltar esa vergüenza ahora es el momento de dejar de que me dejaste tú me lo dijiste tú también cuando vine vine bien otra y a todos pero recibí una noticia en mi casa que mi esposo fue al hospital fui al hospital ya no está en el hospital oh él no está ahí más él estaba andaba mal y mi hijo estaba mal salió de rehabilitación y volvió a caer y él me agarró una tos y así empecé a llorar porque yo no siento síntomas de gripa ni nada y me dijo mi sobrina hay que hacer una psicoterapia porque te está viniendo esa tos ¿por qué estás llorando? es culpa es culpa entonces lo hicimos y ese día no tosí y ese día no lloré pero ya después me agarró en la noche pero yo sé que el ego me tiene bien agarrada del cuerpo de enfermedades de enfermedades de familia pero se lo entrego al Espíritu Santo mi cuerpo mis dolencias porque yo sé que es mi proyección y me siento muy afortunada de estar aquí porque sé que lo voy a soltar porque sé que voy a dejarlo porque soy la luz del mundo porque soy la luz del mundo lo dijiste si ayer que estuvimos en un receso abrí el libro y salió la lección tú eres la luz del mundo que más conexión o qué más conexión puedo tener ¿quieres más? ¿quieres algo más? y tú también me dijiste y tú también me dijiste y me siento bien bendecida y yo sé que estoy donde tengo que estar el día de hoy y sé que estoy exactamente donde estoy de hoy y muchas gracias 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 hola a todas yo no había alcanzado a comprender cómo podíamos seguir con nuestra vida y al mismo tiempo estar conectados y hoy tuve un me habló un amigo muy espantado él fue director de la Cruz Roja de México y me dijo que no tomara lo ligera lo del coronavirus y me dijo que no tomara el coronavirus muy lento no podía decirle más que el amor era el amor y el no tener miedo era lo que nos iba a sacar adelante él me comentó que México no está teniendo las suficientes vacunas y que viene una cosa muy fuerte y algo muy fuerte va a venir de esta manera lo que yo le comenté que el día que se necesitaran manos para ayudar a los demás para ayudar a otros que quería ser voluntaria y el mayor regalo fue que él me dijo que lo iba a hacer conmigo entonces ahí me di cuenta que como uniendo nuestras manos unidas con el Espíritu Santo vamos a salir adelante vamos a pasar esto amén amén gracias esta mañana esta mañana me desperté me di cuenta me di cuenta con qué facilidad con qué facilidad empezó a hacer para mí cambiar la percepción para cambiar mi percepción y la canción y la canción que vino a mí esta mañana que vino a mí esta mañana que vino a mí esta mañana fue esta fue esta was this one durmiendo vivir durmiendo soñando oh ok they want the singing translator to come in here start again durmiendo vivir durmiendo living sleeping soñando vivir soñando dreaming living dreaming hasta que tú regreses until you come back y me estreches en tus brazos and you hold me in your arms oh oh beautiful you have just healed Marina's embarrassment with your song we will have to title this session healing all embarrassment vamos a titular esta sesión sanando toda la vergüenza she said Marina where are you going to come up with today ok hello my voice my voice my voice always is embarrassed for me lo diferente lo diferente fue estar realmente decidida a soltarlo todo con lo cual cada vez que compartí ah que era re fuerte el ego diciendo vas a hablar otra vez para mí eras como ah quizás algunos no sepan pero también llegamos aquí muy ayudados por todo el equipo y cuando se repartieron las tareas la parte muy cómica que algunos ya saben es que yo casi que no tengo problema con hacer ninguna cosa solo hay una cosa a la que le digo a Charlie ay por favor una vez cada uno por favor una vez cada uno que no me gusta limpiar el baño porque realmente no me gusta limpiar el baño entonces cuando estaba ahí sentada y los chicos dijeron a ti tocará limpiar los baños y dijeron a mi Dios ¿no es por qué? es la única cosa que no quiero hacer pero yo ya había observado que el ego hace mucho eso conmigo me deja hacer una división en una cosita chiquitita y me hace creer que está justificado y bien te caen bien todos menos bueno menos el gato y está bien y así con todo para mí como justificando ese no amor en ese lugar Jesús hace un tiempo me levanta muy temprano ha sido muy útil para limpiar los baños y que nadie esté ahí entonces el primer día diciendo por favor tú me diste a tu tarea para que no haya diferencias para que no haya diferencias y él dijo a mí vas a limpiar el baño de Cristo y toda mi percepción cambió y toda mi percepción cambió en ese momento yo estaba tan contenta de esa función y cerré mis ojos y me mostró la escena de él limpiando los pies de sus discípulos como esto que yo no quiero hacer pero que que es solo una idea de no querer hacerlo de darle menos valor que a lo demás eso ha sido muy placentero para mí y fácil y fácil y soñando ayer luego de nuestra sesión juntos tan fuerte del miércoles donde tanto amor se esparció que después de esa sesión no quedaron preguntas solo muchas hermosas palabras de gratitud yo soñé con estudiar un guión tan de memoria tan a la perfección para convertirme para convertirme en este personaje que solo me olvidé que podía dejarlo que podía cerrar un telón y salir de ahí tantas imágenes aparecieron de las películas que vimos del demoledor de Disney el demoledor no sé cómo se dice la demolición en inglés de Disney ah, ok el show saliendo de la escena el show saliendo de la escena el Batman el Batman el Joker cansado de ese papel solo solo pude sentir lo que realmente me había olvidado que era solo un personaje y que cada vez que me permitía dudar de eso que estudié tanto yo me sentía tan libre que solo podía cambiar de escenario y y anoche hablaba con Charlie ¿cómo sería tu sueño feliz? ¿cómo sería tu sueño feliz? le digo yo los grichos en la noche y un jardín hermoso y los pájaros y las mariposas y miles de amigos para compartir y tú y helado y un perro y Jesús y Jesús ser como y termino de decir y cantar y bailar y todas las cosas que hicimos bueno, para mí dibujar y dibujar y que es mi sueño feliz y se están todos quedando aquí porque solamente yo los quiero retener como que quiero que continúes como realmente verbalicé todo lo que quería me siento tan feliz y ahora me siento tan feliz que se mezcla si es reír o llorar o agradecer desde ayer y hoy recibí tantos símbolos de amor en abrazos en bombones en papas en un libro en pantalones en jeans sé que yo no yo no sabía más que decir como no me alcanzan las palabras es como wow todavía no me lo creo así que gracias el último día y yo no iba a hablar y siento el cuerpo que me está temblando no puede ser ego hoy nada 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 una de las cosas que yo había comentado el primer día que hablé era la cuestión del amor fue una semana para mí muy intensa de que no de no aceptar el milagro ocurrió lo siguiente ayer en el baño de tantos ángeles fue impresionante porque mi percepción en esta semana estuve bastante aislado compartía con Bir con algunas personas pero yo me sentía que estaba en un lugar como de observar entonces mi percepción me decía que no había hecho contacto con las personas en la forma en la forma caminando por ese puente hermoso recibí tantos abrazos que no podía creerlo era como quería hacer una demostración y está sucediendo entonces para mí fue un gran milagro lo que sucede es que después de que esto el ego se mete tan fuerte como a evaluar si eso que está pasando no lo puede mantener entonces entro en una oscuridad total y cuatro o cinco noches me costó dormir fueron terribles y cuando Bir estaba hablando no sé por qué se me vino algo que lo quiero compartir porque anoche vengo teniendo en los sueños palabras voces la voz de Jesús yo sé pero en este último tiempo en el momento de soñarlo tengo la sensación la sensación de sí entiendo así es el perdón así es el amor y algo más que no recuerdo pero siento que es y anoche soñé con estaba Francis y no sé lo voy a comentar no sé si yo hace un año y medio anoté como ochenta sueños y me acordaba absolutamente de todo y siento que hay un potencial entonces en un sueño que yo destrabé que era una pesadilla cuando logro darme vuelta para ver quién es la persona que me sofocó de tanto tiempo tantos sueños y ahora era Francis y se reía de la misma manera y tenía el mismo corte de pelo y el mismo haircut una remera amarilla y yo desde esa vez nunca más tuve pesadillas y yo le dije a ella los rasgos se reía bailábamos juntos yo estaba tan feliz y anoche volviste a aparecer pero la sensación es de entender en el momento y al despertarme no me acuerdo absolutamente nada como que te estoy diciendo esto pero hay una resistencia que no no lo puedo bajar a comprender y eso me genera como un una inestabilidad como me siento ahora con miedo con miedo entonces por un lado el amor que recibo que es real pero realmente la sensación que tengo aquí ahora es de completa frustración es frustración entonces simplemente trato de aceptarlo como es simplemente estoy compartiendo mi sentir eso gracias una cosa más una cosa más eso mirarte así que gracias 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 para mí no es fácil estar hablando aquí para mí no es fácil hablar al igual que ellas un poquito nerviosa como ellos estoy muy nerviosa pero sí quiero comentar muchas cosas que han sucedido que han sucedido yo recuerdo que cuando venía al retiro yo quise tener muchas cosas en mi mente yo le dije Espíritu Santo tú me llevas y tú sabes lo que se va a manifestar y no sé porque no querías cómo hacer expectativas siempre he tenido miedo pero ese miedo cuando yo estaba pequeña le tenía miedo a Dios y cuando me castigaba mi mamá decía Dios te va a castigar y si yo hacía algo malo me metía debajo de la mesa yo no quiero que me vea porque me iba a castigar y era un miedo y eso lo pude superar y yo hablaba con él y yo me reía yo le decía era como una me decía ¿te acuerdas cuando yo te decía cuando yo me escondía de ti porque me iba a castigar entonces ahora que mencionaste David que nosotros cuando nos metemos debajo de una mesa estamos escondiendo la luz y eso era lo que yo estaba haciendo sin saberlo cuando estaba pequeña cuando estaba joven y otra cosa con Jesús también también cuando estaba años atrás siempre tenía como ese celo ¿por qué? él es el único hijo de Dios ¿y yo quién soy? ¿y yo quién soy? ¿y yo soy hijo de él? ¿es yo no soy el hijo de Dios? para mí eso era terrible que yo no me sentía querida y amada por él pero he ido aprendiendo que no es así y también conversó con él y yo le digo que me disculpe porque era celoso yo tenía celos de que él era hijo y yo no era hija yo no me sentía hija de él entonces esa era una parte la otra es yo estoy asistiendo a acupuntura 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 sí entonces la acupunturista sabía que yo venía para aquí para acá para este retiro y mucho antes de eso me dice tú tienes que cantar yo le digo sí, yo oigo una vez cantando en el baño pero tienes que cantar por ahí en cinco minutos y me dijo y ahora que vas allá a ese retiro baila yo le dije pero ¿cómo voy a bailar? o sea, vine a bailar a una de este yo no sé allá no vamos no entonces y yo cuando lo del baile yo dije bueno Espíritu Santo mira tú le dijiste a él que era lo que tenía que hacer yo porque canté allí también bailé y otra cosa es que durante el día miércoles por la noche yo he estado estudiando medicina oriental aprendiendo no soy acupunturista no, no así me enseñaron algunas cosas y aprendí a colocar moxa no soy acupunturista pero aprendí a hacer algunas cosas moxa 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 es una planta artemisa es una planta artemisa es el nombre artemisa y viene como en un cigarro y se coloca en algunos restaurantes juntos bueno el miércoles toda la noche era oliendo pura la planta de artemis y yo decía yo le decía Jesús porque le he dicho que me gusta mucho estaba estudiando humanismo sanador y tiene que ver mucho y le he preguntado muchas cosas y como esa noche que fue lo que sucedió aquí también el miércoles y ese olor pero si yo no traje nada de ese olor si traje aceites para de pronto hacer un masajito hacer pero toda la noche yo sentía el olor y no se lo comenté a ella porque si quería comentarlo y yo dije si no hablo pues les cuento a ella cuando esté de regreso lo que estaba sucediendo lo experimenté aquí toda la noche con ese olor no se y yo de toda forma yo le dije bueno Jesús y yo dije ok Jesús por el Espíritu Santo ustedes yo creo que esto es lo que también tengo que seguir el miércoles al igual que mis compañeras que ellas te vieron a ti el aura pero yo una luz yo siempre que me siento siempre trato de visualizar tus ojos y siempre veo mucha luz y siempre veo mucha luz y cuando tú estás diciendo yo digo si el Espíritu Santo está ahí entonces yo puedo experimentar las cosas de otra forma muy expresiva como algunas compañeras no ser muy expresiva como otras yo soy así como un poquito más retraída y con susto y estoy afraid al final me quedaba a veces para hacerte algún comentario pero a ella también le hice y a ti también creo que te comenté el día que estuvimos bailando ah no perdón ayer el día de los ángeles y digo nosotros porque Viviana ha ido conmigo a un retiro en la montaña de Cásquil en New York entonces ahí escuchamos por primera vez ven hacia la luz ven hacia la luz ayer cuando justo cuando me tocó el turno a mí yo sé que Viviana venía detrás de mí sonó esa canción esa canción empezó a tocar y yo yo no lo podía creer y yo le decía gracias y yo decía gracias porque era como así pero y las dos lo conocemos conocemos esa canción la hemos vivido hemos llorado cuando la escuchamos y en el instante en esta que estábamos ahí como en los ángeles fue para mí ahí sí que fue algo muy sorprendente y muy lindo y muchas gracias a todos compartí con algunas compañeras con otros no pero la he pasado muy lindo aquí muy contenta yo espero poder ser un soporte y llevar mucha luz cuando llegue a casa ya me han cancelado los trabajos todo mi trabajo ha sido cancelado entonces algunas veces que yo digo estoy como atrasada en organizar cosas entonces yo estaba pensando bueno ahora tengo tiempo de organizar más cosas de verdad lo que no necesito estudiar más entonces pues todo tiene una como una razón de ser siempre veo todo tiene una razón de ser y bueno muchas gracias me dio muchísimo gusto conocerte David y yo no lo podía creer yo oh David es que te veía en los videos escuchaba las lecciones bueno vamos a escuchar la reflexión de David y como que no te lo crees tener que estar aquí contigo y con todo el equipo con ti Francis conocerte que estuvimos bailando fue muy bonito con ella con todos los que estaban aquí la verdad que fue una bonita experiencia el año pasado también estuve en un retiro aquí pero el curso de milagros a mí me enamoró cuando comencé a leer Volver al Amor de Mariana Williams ella decía una frase en ese libro y yo decía no puede ser lo mandé a pedir a Colombia y como en un principio siempre lo comencé a leer hasta el ocho llegaba el ocho capítulo y lo ponía y después volvía otra vez y ahora sí ya lo he leído y cosas por ejemplo como él dice que nos está esperando a casa mis hijos te lo estoy esperando que vengan aquí como decía la canción que esta mañana nos la colocaron en la meditación la última y esta mañana le pusieron en la meditación también gracias creo que ya no hay más vergüenza ella agarró la vergüenza y la aplastó lo que quedó de ella creo que vamos a cerrar entonces ahora la sesión y gracias por todos sus compartimentos me gustaba hablar de Jesús diciendo que este es el baño de Cristo y también la memoria de Jesús lavando los pies de los apóstoles es particularmente importante porque somos la luz somos el Hijo de Dios perfecto perfecto y cómo se traduce esto a este mundo todos somos perfectamente iguales si recuerdas una cosa de este retiro recuerda que todos somos igualmente iguales y es por eso que Jesús lavó los pies de los apóstoles quería hacerlo claro nadie está atrás nadie está detrás nadie está nadie está detrás es ir hacia la experiencia de que todos somos la misma luz una vez estaba en Texas y una mujer vino desde India y permanecimos amigos todos estos años pero cuando la vi por primera vez estaba vestida como india y tenía esta cosita en la frente y se me acercó y cuando se acercó ella fue hacia mis pies ella trató de besar mis pies pero yo la grabé antes de que pudiera ir hacia abajo aunque acaba de conocerla y sabía que en la tradición india no la pude cerrar y la levanté y la miré a los ojos y la miré a los ojos y le dije no 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 me vas a besar los pies porque estamos aprendiendo de Jesús de que somos completamente todos iguales y todos somos lo mismo está arriba o debajo si queremos apuntar Dios daremos toda la gloria a Dios nuestro Creador y luego con un grupo de amigos fuimos a Australia para hacer un retiro de una semana en Australia como estamos haciendo aquí y el primer día todos se sentaron en un círculo grande en una habitación grande y la primera cosa que hicimos es que le dije a todos cierren sus ojos y luego yo y mis profesores cuando todos los ojos estaban cerrados agarramos fuentes con agua con pétalos de rosa en el agua y fuimos a los pies de todos los participantes el primer día y sus ojos estaban cerrados y teníamos toallas para limpiar sus pies con agua de rosa y luego tomar las toallas y limpiar sus pies cuidadosamente y así abrieron sus ojos y tenían que dejar que los maestros limpiaran todos los pies de todos en el primer día en el primer día de la retiro y vean qué simbólico eso es Jesús lavando los pies de los apóstoles porque es simbólico de que todos somos iguales entonces si piensas de Jesús piensas de Jesús como un hermano muy amistoso más grande alguien que es igual a ti excepto que ha ido un poco más allá en el despertar espiritual y es por eso que nos está liderando a todos y ofreciendo instrucciones porque sabe que somos lo mismo y una vez Helen Shuckman quien le fue dictado el curso de milagros y colaboró con Bill Thetford ella tuvo una visión y Bill y Helen fueron a una iglesia era una iglesia católica y fueron al principio a la primera hilera y se arrodillaron y se arrodillaron sintiendo el amor de Jesús pero estaban sorprendidos porque Jesús apareció y se sentó al lado de ellos y luego él se arrodilló y los tres de ellos estaban arrodillados y eso es muy simbólico porque Jesús está diciendo solo necesitas experimentar asombro en la presencia de tu Creador no debes tener asombro en mi presencia porque todos somos hermanos y todos estamos agradecidos por el que nos creó porque todos los alabos y la gloria pertenecen con el Creador entonces recuerda eso recuerda que somos todos iguales y cada vez que tengas vergüenza recuerda estas palabras tú eres lo mismo que Cristo puedes sentir ese amor no estás arriba o debajo eres perfectamente igual y sí quiero que todos nos vayamos hoy con este sentimiento de gratitud en nuestro corazón en la tarde del miércoles estábamos todos bailando juntos estaba bailando con toda música española con todas estas personas bailando música en español yo sentía que todos bailaban perfecto y yo estaba tan feliz estábamos bailando como si no hubiese un mañana y cuando vinimos aquí por primera vez teníamos una oración al principio le dimos nuestra oración al Espíritu pero a medida que los días pasaron nos olvidamos cuáles eran los problemas encontramos la solución las soluciones no son específicas no están en el marco del problema pero es una experiencia universal y todos nos unimos en esa experiencia universal en esa experiencia no estamos interesados en definir el problema y tampoco nos interesa describir la solución porque se siente tan real y es eso con lo que nos queremos ir con nuestro corazón así si encontramos la solución ¿a quién le interesaría vivir en problemas? ¿a quién le interesaría vivir en preocupaciones? ¿a quién le interesaría vivir con miedo? y sabemos que cuando nos unimos nos unimos en la mente con Jesús experimentamos la solución y eso es el verdadero regalo por eso es que no hay más allá porque la respuesta está en este momento y ese es el regalo que todos recibimos y eso es lo que yo sentía compartir mi gratitud con todos ustedes por su voluntad y la oración en su corazón y como dijimos ayer es el destino nosotros no tomamos decisiones en el nivel de la forma incluso si tratamos simplemente se va a desenvolver como se va a desenvolver pero si tomamos la decisión en términos de propósito y y es nuestro destino unirnos en este propósito y continuar viviendo en este propósito entonces yo recuerdo esa escena de bailar con todos ustedes y la voy a llevar en mi corazón entonces vayamos afuera hacia el sol y vamos a tomarnos una selfie de Cristo para recordar como un símbolo para recordar gracias